A fin de prevenir el consumo de drogas y conductas violentas entre niñas y niños, así como adolescentes, la Dirección de Prevención Social del Delito del Ayuntamiento de Manzanillo reforzará su intervención en escuelas del municipio a través de los programas DARE y PPD, esperando visitar 18 planteles en lo que resta del año. Galindo Villaseñor señaló que en lo que va de este 2022 se han impartido charlas a 2.300 jóvenes a través de los programas DARE, que significa Educación Preventiva contra el Consumo de Drogas y el de Policías Previniendo el Delito. La funcionaria municipal mencionó que con temas como autocuidado y valores, se busca crear una resistencia a las drogas, así como al consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias, además de comportamientos violentos en las mismas escuelas. Manuel Pozos, Meganoticias.